Las ruedas son caballo, son mozuno, sabor, son, son, son caballo, sabrosos, son, son, son caballo, son, son, son caballosos, son, son, son caballosos, son, son caballosos, son, son caballosos, son, son caballosos, 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 son caballosos Y algo para el pepino y el lábano Sabrosa Solo para el cadáver de Cunhuacán Y Manoel el Metafórico de Zinández La cumbre, la cumbre Sabrosa Ese mata viejitos Sonido mojabo ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Dizad! Solo para latinos El Chino Para Ana Laura ¡Eli Porcayo! ¡Vámonos! ¡Caballo! ¡Sabroso! ¡Sobroso! ¡Sobroso! Ahí va para mi niño Uriel ¡Esa noche! ¡Sobroso! ¡Sobroso! ¡Piano! ¡Sobroso! ¡Piano! ¡Sobroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Oye, cómo dice ese! ¡No! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Sos! 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 Caballo! ¡Oye, Mememo, Te tumba el caballo! ¡Sos! 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 Caballo! ¡Caballo son! ¡Caballo son! ¡Caballo son! ¡Caballo son! Caballo son, 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 son caballo Cuánta la rienda te tumbe caballo